Janucalina Dos candelincas, tres candelincas, cuatro candelincas, cinco candelincas, seis candelincas, siete candelincas, ocho candelas para mí. Los pastelicos voy a comer con almendecas y la miel, los pastelicos voy a comer con almendecas y la miel. Ay, una candelincas, dos candelincas, tres candelincas, cuatro candelincas, cinco candelincas, seis candelincas, siete candelincas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría sin placer, muchas fiestas voy a hacer, con alegría sin placer. Ay, una candelincas, dos candelincas, tres candelincas, cuatro candelincas, cinco candelincas, seis candelincas, siete candelincas, ocho candelas para mí. ¡Ve a hacer, con alegría sin placer!